Amigos, vamos a hacer un breve comentario acerca de lo que es una fianza y después vamos a ver estos videos motivacionales que son maravillosos. Nada más así como dato, Miguel, ¿qué es una fianza? Ahí te va. Lo voy a decir, ya lo he dicho varias veces, pero ahora lo voy a decir en términos empresariales. Una fianza es la posibilidad de que un constructor pueda ir creciendo en su etapa de desarrollo. Punto. Obviamente que lo básico es un contrato en donde se establecen el qué es hacer y el qué no hacer de una obra. Pero para los empresarios, para los constructores, en mi vida tengo dos personas, pudiera decir el nombre porque son muy fregones, que ellos llegan a las maquiladoras y les dicen, quiero, oye, me hablaste que quieres una obra así, que, ah, ok, qué beneficio, cotízame. Mira, ah, te cotizo esto, esto, y todo esto lo garantizo con una fianza. Así llega. Y tiene contratos sobrados porque es una garantía de servicios, es una garantía de que las cosas van a estar bien hechas. Eso es una fianza. Estaba viendo con un cuate que lo contrató, Iberdrola, esa empresa española que trae obras impresionantes en el país. Estamos, los voy a ubicar en Puerto Peñasco. Traslademos hasta Puerto Peñasco, se está desarrollando mucho Puerto Peñasco. Unas casas muy bonitas de cuatro o cinco recámaras, esas para que las rentas por el fin de semana con todo y familia, ¿no? Están muy bonitas. Una obra, no sé, fueron varios millones de dólares y el constructor, no alcanzó con las garantías, Miguel, y ya llevó medio a obra y estuvimos trabajando mucho para tratar de ayudarlo. Ahí le dijimos cómo nitigar o cómo quitar. Vamos de tus obras, vamos a ver los avances y los vamos a desechar de lo que tienes pendiente para ampliarte tu margen y que puedas cumplir, ¿no? Pues así nos la aventamos. Hasta que terminó la obra, encantado del cuate con el servicio, ahora sí, mándame a tu contador, le digo, mándame, les voy a traer un asesor para que les diga cómo se hace esto porque están en pañales, ¿no? Gracias a Dios salió todo tan bien. Ahorita está, me acaba de avisar que le acaban de entregar una obra de 40 millones de pesos, está por realizarla. Me siento sumamente agradecido, yo contento con mi trabajo, él contento con mi servicio. Y me dice, ya te estoy mandando las cartas cancelaciones de las fianzas anteriores. O sea, todo como se lo fui diciendo, es que tienes que cancelar. La mayoría no cancela, pues se queda con las fianzas abiertas y ocupan una fianza y ya no tienen capacidad. Entonces, tal fecha se termina tu contrato, debes de entregar la fianza y me tienes que mandar la carta cancelación que la voy a mandar a la fianzada que te la hicieron de recibir y de baja esa obra. Con eso se amplía tu margen y puedes aspirar a más obra, a más construcción. Pues ahorita va por una de 40 y otra de 20, 60 millones de pesos en diferentes partes en México. Está muy agradecido y tiene la capacidad para hacerla. Eso es una fianza, es una oportunidad para los constructores de crecimiento. O lo que vivimos tú y yo, Miguel. Por cierto, felicitamos ese día por su cumpleaños a Paco Oliva. Ah, Paco. La ida ahí al acuario a Ensenada, ¿no? O sea, donde estaba de por medio una fianza y la asesoría de tu parte para que, o sea, las dos partes estuvieran de acuerdo y no hubiera diferencias. Aquí estuvo muy interesante, se las platico porque, digo, yo me la venté porque dije, en mi vida este tipo de oportunidades no se presentan. Hubo una conato, conato se llama conato reclamación de fianza, en donde el contratante dice, ¿sabes qué? No me está cumpliendo, ¿sí? Hablo con él, mi cliente de fianza, y le digo, uy, es que pasa esto. Dice, no, 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 no soy yo. Pregúntale a él las instalaciones, todo me las puso del otro lado. Haz de cuenta que él necesitaba las instalaciones para el sistema de incendios de este lado derecho, el otro que nos puso del otro lado. Pues había que quitar y cambiarlas todo de este lado, ¿no? Porque ha estado desde el inicio el contrato. Entonces, por eso es que nos lo hemos hecho, ¿no? Sin embargo, podemos hacer y se pusieron los dos de modo. Pero esto no se hace así, oye, qué fácil, ¿no? No, lo cité a una comida al director de la obra, cité a una comida a mi cliente. A mí me tocó, a mí me tocó, amigos. Sí, sí, estuve yo, y ahí en la comida le dije, ahora sí, estamos los tres, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque es una fianza para darle servicio a una empresa norteamericana que viene a instalarse en Senada, que vale la pena por generación de empleos, por todo eso. Pues pongámonos de acuerdo, las diferencias que haya, pues aquí mismo las bajamos, ¿no? Y sí, tras una copa de vino, una buena comida, en un restaurante riquísimo. Oye, el chamorro. Y tú estabas ahí. Claro. Y él fue el testigo del... Yo no sabía que chamorro se dice osobuco. Ajá, osobuco. Delicioso. Un restaurante italiano que se llama Il Massimo. Se lo recomiendo, perdón por el gol, Luis Arnoldo, perdóname, pero riquísimo. Te lo recomiendo y se lo recomiendo al público, Il Massimo. No es caro, no es caro, no es barato tampoco, pero no es caro. Tienen muy buen vino, tienen unas bebidas espirituosas al final de la comida gratuitas. Tienen unas botanitas muy ricas, también a un precio muy razonable. Y el pan, el pan está hecho ahí. Se desbarata el pan con cascarona así para la mantequilla bien calientito. O bien, lo otro que hacen ahí es la pasta. Todas las pastas que se coman ahí, ya sea espagueti, cualquier tipo de pasta, la preparan ahí con sus propias manos. Cocina muy rico el chef, la verdad, mis felicitaciones. Miguel, se nos va a ir el tiempo porque además, de veras, vayan a ese restaurante. Vamos a ver un minuto y medio, un minuto de cada video de estos que van a ver ustedes, que son maravillosos. Porque al final tenemos otros videos de niños increíbles para la editorial del señor Slim. Este va recomendado a todos los jóvenes que creen que no se pueden hacer las cosas. Chequen el dato, por favor. Que no se pueden hacer. Sí se puede. Tú quién eres. Tú no eres tu color de ojos, tu apellido o el color de tu piel. No eres el colegio al que tuviste privilegio de ir. No eres tu título universitario o tu doctorado. Tampoco eres el cargo que tienes donde trabajas. No eres el carro que manejas o la casa donde vives. Tampoco eres tus viajes, ni todo lo que compraste en ellos. Tus conexiones, tu monto salarial o tu dinero. No eres con quien te casaste. Lo que ostentas o los estándares sociales por los que te riges. No eres la imagen o el estatus que quieres demostrar en tus redes sociales. Entiende de una vez que nada de eso te hace mejor que nadie. Porque nada de eso habla en realidad de quién tú eres. Tú eres la amabilidad que expresas al hablar. Eres el perdón que otorgas cuando alguien te ofende. Eres la empatía que tengas ante cualquiera que pase un momento difícil. Eso eres. Eres la generosidad que tienes al compartir lo que no te sobra con alguien que lo necesita. Eres la tolerancia que tienes ante alguien más que te impacienta. También eres la humildad de no hacer sentir a otros menos que tú. Eres la inclusión al no discriminar a otros que no pueden hablar. Eres la gentileza que muestras ante otras personas que no pueden hacer nada por ti. Eres la bondad que muestras ante un niño, un adulto mayor o cualquier animal. Eres la inteligencia emocional que proyectas al pensar antes que hablar y herir a alguien más. También eres la palabra de consuelo que transmites a alguien que se encuentra en el suelo y se siente derrotado. Eres el coraje y el amor que le contagias a una persona que no se siente valorada. Eres la sonrisa que le brindas a un desconocido cuando pasa por tu lado caminando. Eres el brazo de apoyo honesto que compartes con otro ser humano. Eres la madurez y la armonía con la que llevas la vida entre lo que dices y lo que haces. Eres la sinceridad cuando miras a otro a los ojos y le dices te amo. Te amo no por obligación ni por inercia, sino de verdad sabiendo lo que amar significa. Y en esta vida, eso, eso eres.